¡Ciérrame la puerta! ¡Ciérrame la puerta! ¡Ciérrame la puerta! Ríete, Manuel ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Espérate, espérate, me salió Una aplicación que se llama E-Logway Mirror Dice que es tan feo tu güero Que es tan guemoso tu güero Deja que te agarre, espera Acuerdo el perfil de la cara tuya Tienes que reírte eso Dijo error el celular, dijo error Ahí viene la foto Eso está en cuarta chuleta Ay, ay, ay Ahora vamos al monstruo Bueno, deja que diga la valla Ya, Apple sos un scout Linda, rompe el billeto Mira, este es el último Mira, mira Oye, pero no está bajando Que hay que llamar ya a la fábrica Que se dañó la aplicación Coño, señores Sacó un 2 y medio Eso significa Que dice Hi, here is it just you? Eeey Es bien Hácelo el tipo ahora Hácelo el tipo ahora Hácelo el tipo Todo está La aplicación se dañó Ahora ponselo el tipo Ahora ponselo el tipo Hácelo el tipo Que se va a dañar Hácelo el tipo Hácelo el tipo Es caliente Oye como que dice Es caliente aquí O eres tú Duro Ponselo el tipo ahora Ponselo el tipo No Si tú quieres cambiar No 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 No